Estaré bien, o al menos eso creo Estaré bien, aunque tu voz se quede lejos Seguro ya estarás muy bien El sol vendrá como adenino Seguro ya estarás mejor Mantente así, yo haré lo mismo Yo seguiré pendiente de tu vida Compartiré tu desventura Todo mismo, tratar de hacer Cuanto has querido Seguro ya estarás muy bien El sol vendrá y la luna igual Seguro ya estarás mejor Yo estaré bien, aunque a veces me estraiga Tú estarás bien, aunque el silencio es verdad Yo estaré bien, tú estarás bien Y así será Aunque a veces Lo leemos Lo leemos Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias